De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Vamos llegando a la mitad, vamos llegando a la mitad Estamos en una balanza, está en la mitad, lo bueno y lo malo Ojalá nuestra balanza siempre, como veíamos el otro día De nuestro quehacer, como San Pablo decía No hago el bien que quiero, es el mal que no quiero Y eso nos pasa tantas veces De repente uno actúa y dice Pero si yo no quería eso Y salió Bueno, hay que reconocerlo, que salió Yo no quería Tengo que dominarme un poquito más De ahora en adelante Para yo tener, como yo decía, mi alumno Que tenemos un angelito bueno y otro malo adentro Que estamos dos luchando ¿Y sale quién? Al que yo le doy permiso Yo le doy permiso que salga el bueno o el malo Y como estoy acostumbrado a no Que salga todo, sale el mal siempre Va a salir primero Pero si yo me empiezo Y reconozco Que no me dominé Que me pasó Cada día va a ir el angelito bueno saliendo mejor Y mi paz y el amor que va a estar a mi alrededor Va a ser mejor Y nos ayuda Como siempre Nuestro Espíritu Santo Y hoy día Mira, día 12 Nos dice lo siguiente A veces tenemos que revisar nuestra manera de amar Siempre hay que recordar Que el encuentro de amor Es una inclinación hacia el otro No solo para ayudarlo Sino también para valorarlo Para que nos dejemos enriquecer por él Eso se muestra especialmente Cuando soy capaz De festejar de corazón Los éxitos del otro Sin tener envidia Como está mi envidia Que el otro surge Que el otro Hoy que habla Hoy mira que si tiene Que raro En vez de tú ¿Qué es lo que hace? Un verdadero amor Que rico que le va bien Mira ese don Que tiene como lo proclama Que lindo Y me va a decir Yo quisiera Yo no puedo No Tú tienes otro don Si somos todos diferentes Y tienes que aprovechar tu don Porque estás tan envidioso De los dones que tienen los demás O mirando Que tienen otro Y no te fijas en el que tú tienes Y dice El verdadero Revisa nuestra manera de amar Hoy día revisemos ¿Cómo está mi amor? ¿Cómo está mi amor verdadero? Por los demás Con los que me rodean Con mi familia Con mis amigos Con el mundo Con mi país ¿Cómo está? ¿Estoy pensando en ellos O estoy pensando solo en mí? Que yo estoy bien Entonces no importa Lo que pase alrededor No pues Si yo estoy bien Yo quiero que los demás También estén bien Entonces Dice Es también valorarlo Enriquecer al otro Que bueno Yo te ayudo Y no Ah que bueno Ya si mira que bueno Y me voy con un poquito así Y la otra persona que te habla Que te muestra Lo lindo que ello quiere hacer Lo ha hecho Ahí queda ¿Ya? Valorar Valora lo del otro Que apenas barre Que bien barre Que rico Mira como barre ¿Ya? No solo Ay que discurso tan lindo Ese discurso no podría ser lindo Si no hay alguien que barre Para que tú estés sentado en un lugar Para poder hacerlo Entonces vale Mucho El que barre Y vale mucho El que habla Valen los dos lo mismo Y tú tienes que apreciar Y querer Y valorar a los dos No uno más que el otro Como hoy día Lo hacemos desgraciadamente ¿Y quién me va a ayudar A poder ser un ánimo Y cuánimo Y ayudar al que menos tiene Esta palabra Porque me enseña Señor me dice Ah el bien Ama No solo a los que te quieren Sino también A los que no te quieren Y aquí está Esa palabra que me ayuda A hacer lo imposible Que el Espíritu Santo Me ilumina Y mira lo que nos dice La palabra de Dios En Romanos 8.31 ¿Qué podemos añadir? Si Dios está con nosotros ¿Quién estará contra nosotros? ¿Qué palabra de Dios? ¿Qué más podemos pedir? Si tú tienes a Dios Tú tienes al Señor contigo Sabes que estás vivo Y confías en Él ¿Qué más quieres? Todo lo demás te viene por añadidura Señor lo dice En otra palabra En otro lado Sigue mi camino Actúa en lo mío Que yo Te daré Todo lo demás Y me voy a preocupar De lo demás Hermano, hermano querido Los que no me conocen No conocen Sabe Yo soy una persona Viviente de eso En el Señor Se preocupa Me da más De lo que necesito Soy más feliz De lo que pudiera estar Viviendo en el mundo A lo mejor Con tanta cosa Estoy aquí ¿Qué puedo añadir? Si Dios está conmigo ¿Quién estará contra nosotros? Vengan las cosas contra uno Si Dios está aquí Y Dios te salva Y sabes que es tu fortaleza Que hablen mal Que te pelen Que te critiquen El problema de ellos Pobrecito Reza por ellos Reza por ellos Ya Así que hermano, hermano querido A orar A pedirle Al Señor Que me dé Esa fortaleza Para saber Que el cielo está conmigo Nada contra mí Porque tú vives en mí Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu yo quiero nacer de nuevo, oh Señor Gracias por ver el video